Cuando la pena llama a mi puerta, yo me pregunto frente al dolor, ¿por qué los otros no sufren tanto? Solo yo sufro porque Señor. Más adelante de entenderlo, más adelante de entender, no más la pena, no más el llanto, todo se sufre por nuestro bien. No te acordes frente a la pena, sufres siempre con valor. Ánimo ten en todas tus luchas, ten confianza en el Señor. Más adelante de entenderlo, más adelante de entender, no más la pena, no más el llanto, ten confianza en el Señor. Amén. Amén. Amén.